Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tira de tarot para el partido por Copa Argentina entre Independiente vs Defensa y Justicia Mejor dicho, Defensa y Justicia o Juegos de Local vs Independiente del Exitante Les invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos Bien, para Defensa y Justicia me sale que van a empezar con iluminados, o sea que van a tener un buen juego Van a estar algunos jugadores que van a tener asociaciones positivas, van a tener prosperidad Luego van a, durante el desarrollo del partido van a tener algún tipo de estancamiento, o sea de no poder encontrar la pelota, buenos pases, lo que fuese Y van a finalizar con algún tipo de problemas que al final se van a resolver pero ese problema va a ser un pasajero En cambio para Independiente van a empezar con algún tipo de sorpresas en el comienzo del partido, ya sea jugadas en contra, pantas, tiros libres, lo que fuese Y van a tener un buen entrenador o un jugador que tenga en mente la Copa Argentina Y van a finalizar con una satisfacción, una plena satisfacción por el juego desarrollado durante todo el partido Y en esta tira de tarot sale ganadora a Independiente de Avellaneda Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós